Las riadas del ciclón María dejaron ingratos recuerdos en el sector Ugamba, donde un destartarado puente sirve de conexión con el sector San Vicente y el hospital que lleva ese nombre. La presencia del presidente de la República, Danilo Medina, prometía una pronta solución a la construcción del necesario puente, pero el paso de los días solo ha dejado desesperanza en una comunidad que espera ansiosa por la solución al problema. El gobierno, nosotros somos de la gente de nosotros, pero nosotros no nos hemos visto más parados. Y me dijo a mis personas en el policía agotado, cuente conmigo, nosotros estamos para ustedes. Y hasta hoy de hoy, nada más promesa es promesa. Y el primo de la antigua, es una base de funcionarios, pero que no sirven para nada que tienen aquí. El peligro inminente que representa el deteriorado puente es expuesto por residentes en la zona. Los días por venir deberán determinar el futuro del puente de Ugamba, sobre el río Jaya, aunque la indiferencia oficial hace temer lo peor. Quiero levantarse en el día de hoy porque entiende que ya las autoridades están burlando este sector. A más de un año que pasó el huracán María por esta zona, todavía no hemos sido beneficiados con lo que es la construcción del puente. Por lo que los días 16 y 17, esta comunidad también va a la huelga conjuntamente con otros sectores de este pueblo de San Francisco de Macorés. NTN, Pedro Fernández.